Estamos en la sesión de preguntas y respuestas. Hola Benji, ¿por qué te sorprende? Peterson es uno de nuestros gurús, igual que Humberto Eco y Oscar Wilde. Ambos también te los recomendamos. Así es, Barton. La postura de veras refleja seguridad, refleja confianza y refleja empatía con la persona con quien estás hablando. Adrián y Cus, con mucho gusto vamos a hacer lo que nos piden. Haremos los tags que has solicitado. Ay Antonio, pues párate derecho. Yo mido 1.62 y nunca, bueno, algunos me dicen chaparro, pero nadie me dice chaparro porque no me veo chaparro, porque camino siempre derechito. Fer León, pues, porque así son, pero tú sigues siendo como eres, tú sonríe. Eso te va a atraer, te va a volver una persona atractiva y seguramente encontrarás mejores amistades a través de una sonrisa que a través de un gesto adusto o de un gesto de bravucón. ¿Te gustó el de Tizot? Porque tenemos muchas otras historias de relojes anteriores. ¿Por qué no revisas nuestra videoteca? Así es, Tizot a nosotros también nos encanta porque tiene muchísimas utilidades. Hay un Tizot que tiene hasta una brújula, etc. Jerry, yo creo que tienes razón. Vamos a profundizar sobre los siete atractivos fundamentales y vamos a ampliarlos un poco más porque creo que tenemos que ser como de buenos estilóquetas, personas atractivas. ¿Tú crees, Fabio? Las minas sí suelen llegar, son las siempre y cuando seas lo bastante atractivo. Ya no digo guapo, sino que seas educado, que tengas buenos modales, que tengas personalidad, que tengas porte y que sepas tratarlas bien. Eso es importante. ¿Qué tal, amigo Toño? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte por esta vía. Espero seguirte viendo en el foro, pero qué bueno que te puedo saludar personalmente. Adler, lo siento, mi querido amigo, pero lo que tú describes le gusta a una mujer madura, que ya sabe lo que es importante. A las mujeres hasta los 30 años les atrae el Brian. Un bueno para nada, sin futuro, etc. Pero salvaje y sexy. No estoy muy seguro de lo que dices, te digo la mera verdad. Yo creo que a las mujeres en general siempre les atrae un hombre inteligente, aunque sea más chico que ellas. Ya te contesté por escrito, pero sí te lo repito. Me sorprende que en este México de 50 millones de mujeres no puedas encontrar una que te cuadre bien. Pues con eso te bastaría, ¿eh? Nada más que demuéstralo. Les agradezco muchísimo su atención a esta serie de preguntas y respuestas. y con mucho gusto le daremos respuesta alguna que ustedes nos pidan que respondamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!